Hola muy buena gente, ¿cómo están? Y sí, por fin les traigo el mejor método para poder conseguir lo que sería este MP5 Este easter egg de lo que sería el mapa de bundle en resurgimiento Así que quédense porque les voy a comentar que tengo una herramienta la cual les va a facilitar mucho la vida Tengo un mapa interactivo donde acá podemos seleccionar, por ejemplo, acá los suministros cifrados Seleccionamos los suministros cifrados y ponemos lo que serían las mochilas Las mochilas para que nos parcan cada mochila acá, donde está cada punto Pero yo les recomiendo que caigan en dos lugares, en la parte de policías o en la universidad o en el castillo en esta parte que está acá Así que en esta parte que está acá, que sería la universidad o lo que sería el castillo justamente en esta parte que está acá O en la parte de lo que sería la parte de policía que es en la parte esta que está acá Ustedes van a poder caer ahí y siempre generalmente les va a tocar lo que es la mochila Pero si no tienen los demás puntos para poder saber Así que bueno gente, déjenme comentarles algo que siempre estoy en directo entregando armas a todas las personas que necesiten Así que si necesitas un arma, solamente tenés que activar la campanita y esperar a que conecte en directo Y en directo te voy a pasar el arma que vos necesites Tengo todas las armas desbloqueadas del juego, así que te puedo pasar el arma que necesites Y si me pueden ayudar a llegar a los 1000 likes, esto en verdad me ayudaría un montón Así que bueno, comencemos con el video y les voy a decir lo primero que tenemos que hacer Una vez que caemos en el punto, por ejemplo, tenemos diferentes puntos para caer como están viendo acá en el mapa Pero lo que yo les recomiendo es como ya les dije anteriormente La estación de policía que está debajo de la escalera O lo que sería la parte de la universidad que está justamente acá O si no tienen lo que sería el castillo entrando por este lado Acá justamente van a tener lo que sería la mochila Si no, tienen acá en el mapa interactivo distintos puntos a donde pueden caer Que estén tranquilos porque este mapa se lo voy a estar dejando fijado en comentarios de chat Así que recuerden, va a estar fijado acá en mi canal de YouTube sombrita Para que lo puedan ver y puedan ir a buscar cada punto en cada posición exacta Como lo estoy mostrando acá en imagen Acá están todos los puntos, no falta ninguno de donde aparecen todas las ubicaciones Así que este mapa le va a ayudar muchísimo gente Bueno, lo primero que tenemos que hacer una vez que caemos y agarramos lo que sería la mochila Nos va a decir cada punto de donde tenemos que ir A esto le sacamos una foto, tomamos una captura de pantalla con el celular Ustedes verán como lo hacen ahí Una vez que tienen los puntos, si entran solos tienen que obviamente desplazarse a las zonas más lejanas Para que el gas no les tape lo que serían los puntos y ustedes se queden sin poder ir a buscar ese punto Obviamente, si entran con amigos, bueno, agarran dos puntos ustedes y dos puntos su amigo Como yo lo hice acá con hierro duro Bueno, una vez que ya tienen todos los puntos tomados Obviamente que fueron a todas las ubicaciones gracias a este mapa que la verdad está buenísimo Déjenme decirles que hay un solo punto que se les puede dificultar que es E5 E5 es la maldición, obviamente porque E5 nos ha costado bastante Bueno, recuerden, a la hora de escanear los códigos, los que son de consola Tienen que poner acá en la parte de oprimir para recargar O sea, priorizar recarga Ustedes le dan acá a esta opción, habilitan esta opción Y obviamente ya van a poder escanear los códigos sin ningún problema Y una vez que, bueno, bueno, ya se lesionan todo, el drop va a caer Y una vez que el drop caiga, ustedes van a ver que el drop está cayendo Y ustedes tienen que ir a buscar ese drop Ese drop tiene lo que sería la caja con el proyecto del MP5 Bueno, una vez que ya llegamos a donde está la caja Acá tenemos que tener mucho cuidado porque seguramente debe haber mucha gente campeando la caja Así que nos tomamos todo el tiempo que necesitemos Bajamos, looteamos la caja Aunque solo abramos la caja, ya está, ya desbloqueamos el proyecto Si queremos agarramos el proyecto, el proyecto va a dropear la cantidad de MP5 Dependiendo el equipo que seamos En mi caso soy hierro duro y yo Así que nos dropearon lo que serían dos MP5 Y una vez que, obviamente, ya abren la caja El proyecto de ustedes Como les repito, tengan cuidado No los vayan a matar porque, obviamente, hay gente campeando Y todo el mundo puede ver lo que sería esta caja Que todo el mundo se da cuenta que es el proyecto de la MP5 del easter egg de Bondel Así que, bueno, gente, les dejo un fuerte saludo grande a todos Mucha suerte, usen el mapa este que la verdad es una herramienta muy útil Y nos vemos en un próximo video ¡Hasta luego!